La adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele, cumple un año sin que se haya materializado la mayoría de expectativas generadas y con señalamientos de opacidad. Con la aprobación y entrada en vigencia de la ley Bitcoin, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en tenerlo como moneda y en una especie de laboratorio de los criptoactivos. Para el economista José Luis Magaña, este año se ha visto marcado por la opacidad y la falta de una política clara. No hay ningún documento que te diga, bueno, los objetivos que tiene el gobierno por implementar la ley Bitcoin es fomentar esto, fomentar, lograr estos objetivos, lograr estas metas. No hay. O sea, así de manera clara, ¿cuáles son los objetivos del gobierno? ¿Por qué impulsar estas medidas? No las hay. Y por lo tanto es muy difícil poder evaluar, poder decir si ha tenido éxito o no. En el centro de San Salvador, que se caracteriza por su alto movimiento comercial, son pocos los pagos en Bitcoin que reciben los comercios. Algunos comerciantes informales o ambulantes consultados por EFE no reciben pagos en Bitcoin y no les interesa hacerlo. En comercios formales es poco más frecuente la compra de la criptomoneda. Sin embargo, Wilfredo Mendoza, encargado de una cafetería, señaló a EFE. Son raras las personas que consumen por medio de esa aplicación. Algunos extranjeros sí vienen a pagar en Bitcoin normalmente. Clientes nacionales menos. Del total, digamos del 100%, el 0.05% es en Bitcoin. Por su parte, un comerciante de joyería dijo que la frecuencia del uso del criptoactivo es variante en el negocio en el que trabaja, que comenzó a aceptar la criptomoneda con la vigencia de la ley. Fueron unos días después que nos dieron la ley, nosotros lo comenzamos a incrementar y es que es el momento en la que tenemos. La afluencia de personas en los cajeros Bitcoin es poca y unos ciudadanos consultados por EFE dijeron no usar la billetera gubernamental, aunque la tienen descargada en sus teléfonos. Otros aseguraron que solo descargaron la aplicación de la billetera para cobrar los 30 dólares que el gobierno otorgó como bono para incentivar el uso del criptoactivo.